En el texto que escuchamos, Pablo dice que a los Efesios que el calzado para anunciar el Evangelio es el celo. Esta metáfora también nos recuerda al profeta Isaías cuando habla de los pasos del que anuncia la buena noticia. ¿Qué significa esta referencia a los pies? A los pies del apóstol. Significa que quienes anuncian a Jesús te tienen que mover. No se pueden quedar quietos. El celo evangélico es la base del anuncio. Lo que impulsa a salir, a tener iniciativa, a tener creatividad. En definitiva nos hace estar dispuestos a modificar la agenda. Poniendo en primer lugar el anuncio de Jesús.